El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Giovanni Marrero Ponce que nos compartirá la charla Aves y ranas en matemáticas y ciencias de la computación de tensores a química, biología y medicina personalizada. Me permito leer parte de la biografía del doctor Marrero Ponce quien recibió la licenciatura en ciencias farmacéuticas de la Universidad Central de las Villas, Santa Clara, Cuba en 2001. La maestría en bioquímica de la Universidad Médica de Santa Clara, Cuba en 2004 y el doctorado en química, menciona química física y especialidad en bioinformática de la Universidad de La Habana, Cuba en 2005. Después de varias becas postdoctorales en la Universidad de Valencia, España con la Unidad de Descubrimiento, Investigación y Informática Molecular asistida por computadoras como un spin-off del Departamento de Farmacia en UCLV. En la actualidad es profesor titular investigador de Farmacología Molecular y Farmacoterapia en la Universidad San Francisco de Quito y director del Grupo de Medicina Molecular y Transnacional, Colegio de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina Ecuador. Sin más, le cedo la palabra, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a compartirles la charla de las maestría y ranas en matemáticas y ciencias de la computación de tensores a química, biología y medicina personalizada. Un saludo desde Quito, Ecuador. El título tan llamativo, tan rimbombante, lo he tomado prestado, al menos su primera parte, lo he tomado prestado de la recopilación de un artículo dedicado a Albert Einstein, pues de la conferencia que impartió el profesor Freeman Dixon, quien fue un matemático, murió el año pasado, y fue un matemático, un físico matemático inglés, pero que desarrolló toda su vida fundamentalmente en estados sólidos. Aquí les pongo una serie de libros de Dixon, y específicamente el título lo he tomado de la recopilación de papers, de artículos. Todos estos libros se venden en Amazon, este también se vende en Amazon, y específicamente esta frase surge en conmemoración a una charla que dio en conmemoración a Einstein, hablando de todos los desarrollos científicos, donde planteaba que algunos científicos son aves y otros son ranas. Este artículo está disponible en la Sociedad de Matemáticas, en el link que les muestro a continuación, fue publicado en el año 2009, y él planteaba, comparaba el proceso de investigación y aprendizaje, indicando que la ciencia necesita tanto aves como ranas. Es decir, comparaba que algunos científicos, fundamentalmente, tenían un comportamiento como afrontaban la ciencia, como si fueran aves, dado que las aves están encantadas con conceptos que unifican nuestro pensamiento, y reúnen diversos problemas de diversas partes del paisaje. Es decir, tenían una visión muy holística del proceso de investigación, mientras que hay otros científicos que los denominan como ranas, que están en el barro y solo ven las flores desde muy cerca. Las ranas están encantadas, en cambio, con los detalles de objetos particulares, y resuelven los problemas uno a la vez. En último término, indicaba que algunos científicos como Einstein, tenían la dualidad de comportarse en algunos momentos como ranas, y en otros como aves. Es una frase muy bonita, donde hace este paralelismo, que en el caso de ciencia de la computación, es algo muy similar a lo que sucede en los métodos meteorísticos de búsqueda, de optimización, donde inicialmente se debe favorecer una exploración, para finalmente hacer una intensificación del espacio. Me plantea que, en el caso de investigación, es tan importante ir en profundidad en la investigación de determinados temas, como también a veces investigar en ancho, pero que lo fundamental es llegar a una madurez, donde se abarque la investigación en ancho, pero en cada punto también ir en profundidad. Es por ello que en el día de hoy les voy a hablar de algunas de las investigaciones que hemos estado desarrollando en los 20 años de experiencia que tenemos, fundamentalmente aplicando conceptos de matemática, de química física, sobre todo desde el punto de vista de matemática discreta y a gebra multilineal, al igual que de ciencia de la computación, a los dominios de la química, la informática química, la biología y la medicina de precisión más recientemente. He seleccionado una serie de temas con el propósito de visualizar cómo y de qué manera, también desde el punto de vista cronológico, comenzamos muy puntualmente, eso es lo que más sucede y en mi caso sucedió así, puntualmente desarrollando algunos trabajos de investigación en temas muy específicos, en profundidad, utilizando la teoría de grafo, fundamentalmente, y el ágrafo multilineal, a la descripción de la estructura química, la representación de estructura química y a su uso en la previsión de propiedades químico-físicas, biológicas, medioambientales, etcétera. Y hemos estado evolucionando, yendo en ancho, aplicando otros conceptos de la ciencia de la computación, como métodos de búsqueda, técnicas de minería de datos, conceptos de difusos al proceso de búsqueda a nuevas moléculas, que por sí es un proceso bastante difuso, hasta llegar a temas más actuales como redes complejas y sistemas biológicos, y finalmente a medicina de precisión. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que conceptualmente es la química matemática o biología matemática, una ciencia que no es tan conocida, por ejemplo, como la química física o la biofísica, y que tiene sus orígenes de hace varios años. El primero en hablar de las bases matemáticas de la química fue Alexander Cronbron, donde planteaba que los compuestos químicos eran operandos y los procesos químicos eran operadores. Y yo voy a plantear que la química se convertirá en una rama de las matemáticas aplicadas, pero nunca dejará de ser una ciencia experimental. George Silvestre publica en el año 1878 lo que se considera la primera aplicación de la matemática a la química, que entre más estudiaba, más se impresionaba con la analogía y la armonía que existía entre los conceptos químicos y las teorías ajebraicas, a pesar de que los químicos estaban ajenos a esa relación. El de los 3342 artículos que publicó Silvestre, solo dos estudios relacionados con matemática química, a lo cual le denominó como química hebraica y fue el primero que asoció las representaciones químicas con un grafo en uno de sus dos artículos que publicó en Nacho. Esto que le muestran acá en la interfaz de la página web de la Sociedad Internacional de Química Matemática, donde uno de sus campos fundamentales precisamente es cómo codificar grafoteóricamente las entidades moleculares, a lo cual se le ha denominado como descriptores o descriptor molecular. Un descriptor molecular es el resultado final de un procedimiento lógico-matemático que transforma información química codificada de una representación simbólica, como por ejemplo un grafo, de la molécula en un número o un conjunto de números que tengan determinada tipo de utilidad. Inicialmente fueron conceptos muy empíricos, así por ejemplo los primeros descriptores eran conteos de su estructura, de sus grafos, haciendo patrones de fragmentación de la estructura química y formando alfabetos estándares que permitían codificar de forma booleana con vectores booleanos la presencia o ausencia de determinados tipos de fragmentos. No tanto una molécula tiene mayor complejidad y posteriormente se dieron cuenta que había una pérdida de información de tratar a una molécula como la suma de la composición de su parte. Y se empezó a tratar algo mucho más actual a partir de los años 90, la molécula orgánica como un grafo molecular donde los vértices serían los núcleos atómicos y las aristas que pueden ser múltiples inclusive puede haber lazos en esos vértices pues representando a la conectividad que hay en la molécula. De ahí que hay un subgrupo, hay un subconjunto de descriptores que se denominan descriptores topológicos o grafoteóricos que no son más que parámetros o índices que están derivados de una invariante en el grafo teórica y codifican información contenida fundamentalmente en la conectividad molecular, en la topología molecular. Normalmente en los primeros 10 años de desarrollo de descriptores se trabaja mucho con matrices que caracterizan esos grafios de forma ya numérica y a esas matrices se le aplicaban invariantes como por ejemplo la traza de la matriz fundamentalmente en las matrices de incidencia fundamentalmente en las matrices de inyacencia y de las matrices de distancias pero una de las matrices que también existe en teoría de grafo que es la matriz de incidencia pues nunca había sido utilizada para generar nuevos descriptores moleculares. Básicamente porque esta matriz no es una matriz cuadrada es una matriz que por las por las columnas tienen los vértices y por las filas tendrían los los pares de vértices y el conjunto de las aristas. Es una matriz que como no es simétrica y como no es una matriz tan poco cuadrada no se atendió no se utilizó como matriz de representación para crear nuevos descriptores. Nosotros desde un inicio en nuestra pasión por la matemática vimos el estado del arte que existía y que estaba muy triado el uso de la matriz de inyacencia y la matriz de distancia topológica y decidimos trabajar con la matriz de incidencia fundamentalmente haciendo una generalización de esa matriz de incidencia. La generalización es una muy sencilla que propusimos en donde definimos una matriz de incidencia Q donde los elementos QI J es igual a 1 si la J décima condición se incluyen en la décima colección de condiciones en las cuales el suceso es verdadero. Es decir dado un suceso determinado y el suceso puede cambiar esa matriz que sigue siendo booleana va a tener 1 si por ejemplo las condiciones podrían ser reducido el caso específico de la matriz de incidencia clásica de teoría de información las condiciones serían por ejemplo los átomos y las colecciones de condiciones podrían ser las aristas donde las aristas pertenecen al conjunto de las aristas si realmente están conectados si ese par de átomos pertenece al conjunto de las aristas. De esta manera los átomos por ejemplo los vértices serían las letras del modelo mientras que los subgrafos en este caso en la matriz original solamente se consideraban pares de vértices por eso sería un subgrafo del tipo path de orden 1 en un paso de un vértice a otro serían las palabras del modelo a partir de esta matriz de incidencia que no es cuadrada por supuesto no es simétrica generamos una matriz de frecuencia de relaciones que si es cuadrada que si es simétrica en donde en la diagonal principal aparecen las frecuencias propias no es más que las veces que ese vértice participa el solo en la formación de los subgrafos y las entradas IJ fuera de la diagonal principal serían lo que denominamos frecuencia recíproca de las letras o de los vértices IJ a partir de esta frecuencia FI serían las frecuencias estarían la diagonal principal y FIJ que serían la frecuencia recíproca definimos o utilizamos el concepto que inicialmente se había utilizado para el diseño de dispositivos automáticos de derivada discreta o derivada del grafo para pares de vértices donde la derivada de un grafo con respecto a un suceso que te define una partición de la molécula para dos pares de vértices IJ se define como la frecuencia propia del vértice I más la frecuencia propia del vértice J menos dos veces la frecuencia recíproca de ese par de vértices y bueno la forma está normalizada por la frecuencia recíproca vamos a dar un ejemplo para transmitir para un poco hacer un paralelismo y aterrizar un poco la idea escogamos un suceso muy simple como los subgrafos organizados por orden y por tipo el orden sería la cantidad de vértices que tiene un subgrafo por ejemplo los subgrafos de orden cero serían los vértices aislados todos los vértices aislados partiendo de esta molécula tendríamos cinco vértices tendríamos cinco subgrafos de orden cero orden uno serían los subgrafos propiamente que se utilizan en la propia construcción de la matriz de incidencia clásica de la información donde tendríamos todos los pares y ya los subgrafos de orden superior como orden dos serían los de tipo PAF por ejemplo cuando hay tres vértices en el subgrafo también puede ser de PAF pero aparecen subgrafos que se pueden diferenciar como clúster porque pueden ser PAF que tienen algún vértice que tengan grado el vértice mayor mayor a dos y combinaciones de PAF y clúster como es el caso de la ya el subgrafo mayor que es toda la todo este ejemplo que tenemos acá así por ejemplo si tenemos una molécula química similar a ese grafo y la representamos con ese grafo aquí hemos etiquetado los vértices como carbono 1 carbono 2 carbono 4 3 4 y 5 y las aristas como A, B, C y D tendríamos que los subgrafos de orden 0 serían los propios los propios vértices y esto nos haría aquí las columnas serían las condiciones los vértices nos haría una matriz de identidad en el segundo caso tendríamos como una submatriz de esta matriz generalizada de incidencia la matriz de incidencia clásica de teoría de grafo donde tenemos vértices versus en las filas las aristas que aquí se consideran como un caso específico de una arista de orden 1 y así sucesivamente tendríamos otro bloque en esta matriz que serían los subgrafos de orden de tipo PAF de orden 2 y así sucesivamente esta es la matriz que denominamos matriz Q que si esta matriz Q que no es simétrica multiplicamos la transpuesta de esta matriz por la propia matriz nos queda una matriz de frecuencia de relaciones donde la diagonal principal estaría en las frecuencias propias de cada vértice las veces que esos vértices participan en la formación de los subgrafos y en la diagonal principal nos quedarían por pares la cantidad de veces que dos vértices aparecen al mismo tiempo formando determinado tipo de subgrafo a esta frecuencia que está en los triángulos superior o inferior por la matriz simétrica la hemos denominado como frecuencia recíproca pongamos en el mismo ejemplo apliquemos la derivada para los pares de vértices según la forma definida y tenemos por ejemplo para el par de vértices carbon1 carbon2 que la frecuencia propia de carbon1 es 6 la frecuencia propia de carbon2 es 11 y dos veces la frecuencia recíproca entre carbon1 y carbon2 que sería 5 por lo tanto la derivada para ese par de vértices sería de 1.4 y así sucesivamente podemos hacer una matriz esa matriz de frecuencia podemos transformarla en una matriz de derivada también por pares a partir del cual calculamos los primeros índices para cada vértice como una combinación lineal o sea el índice de cada vértice no sería más que una combinación lineal de la derivada de ese vértice y con todos los vértices j que conforman el grafo y con esto obtenemos un vector de índice para un vector de longitud n donde es la cantidad de vértices y donde tendríamos los valores de la combinación lineal de todas las derivadas del átomo con respecto del vértice con respecto a todos los demás vértices así por ejemplo podemos ver que este parámetro que sería la derivada de un átomo de un vértice caracteriza bien el ambiente de ese grafo así por ejemplo carbono 1 y carbono 5 que son equivalentes tienen el mismo valor de 18.4 en el caso del carbono 4 que también es un carbono terminal con grado de vértice 1 pero fíjense que por su ambiente al tener un ambiente diferente el valor es mucho menor y por ejemplo el caso del carbono 2 que es el carbono más enterrado con un grado más central con un grado de vértice mayor pues tiene el menor valor de derivada del grafo este conjunto de valores atómicos locales atómicos sería como los descriptores a nivel local y también podemos calcular para este grafo un valor global un valor global que represente o caracterice a ese grafo como un todo o que caracterice lo que combine de alguna manera los índices atómicos pero de determinado tipo de vértice nada más inicialmente en química y en matemática es muy utilizado el concepto de que la suma que el total es la suma de las partes es decir la combinación lineal y así por ejemplo en cuántica se usa mucho la formación de orbitales moleculares por combinación de orbitales atómicos nosotros quisimos generalizar un primer término este concepto aplicando inicialmente no pensábamos en operadores de agregación no conocíamos el concepto de operadores de agregación y se nos ocurrió que ese vector de índices para cada atómicos para cada vértice podríamos representarlo en un espacio cartesiano de n ejes y con respecto al centro coordenada calcular las normas las normas de Minkowski donde la norma de Manhattan para P igual 1 sería la combinatoria lineal o sea la suma de todos los valores de los índices atómicos pero para P igual 2 sería por ejemplo la suma de los cuadrados de de los valores para P igual 3 pues la suma de los cubos o sea la raíz me refiero la raíz de la de la diferencia como respecto al centro serían el valor a la P este valor inclusive para P igual infinito sería una distancia de Chebyshev la norma sería coincidiría con la distancia de Chebyshev al centro de coordenada estas fueron los primeros las primeras propuestas que hicimos en el campo de química matemática estos descriptores fueron implementados en un software que se denomina DIVATI es un software desarrollado en Java que puede ser bajado y usado de forma gratis en la siguiente dirección independientemente que analíticamente hicimos varias pruebas para ver cómo se caracterizaba la estructura química con este tipo de definición o de características más matemáticas grafoteóricas quisimos probar cómo se desempeña realmente para predecir propiedades químico-físicas hasta qué punto estos parámetros locales o a nivel atómico permiten describir permiten describir propiedades químico-físicas es por ello que inicialmente probamos el desempeño de los índices por ejemplo en la descripción de propiedades químico-físicas de alcoholes aquí por ejemplo pongo la tabla de temperaturas de ebullición de alcoholes y quisimos comparar con dos de los descriptores más utilizados en este campo que son los momentos espectrales locales y los índices del estado electrotopológico que ya se habían utilizado en este tipo de modelación y estaban reportados obteniendo un decrecimiento en los modelos de regresión lineal múltiple del 46 y el 44 por ciento de la deviación estándar que tuvimos con respecto al reportado por este tipo de métodos para codificar estos artículos fueron publicados en varias revistas llegando a publicar una extensión a la relación de en lugar de solamente de pares de átomos para terna de átomos para guaterna de átomos que publicamos finalmente en el año 2015 en la revista MASH ahora bien esto fue una primera aproximación de cómo usar la teoría grafoteórica y la gramática discreta para la modificación de estructura química de moléculas orgánicas pero realmente las moléculas orgánicas son entes son objetos 3D por eso hicimos una segunda aproximación en este caso cambiando la teoría utilizando descriptores relacionados con el iceberg multilineal y aplicaciones o formas hebraicas entre espacios este desarrollamos también un software que fue publicado en 2014 en el Journal of Computational Chemistry y cuando probamos estos índices en benchmark establecidos en conjunto de datos establecidos para evaluar el real mérito de estos descriptores encontramos que estos descriptores 3Ds se desempeñan mejor que todos los métodos de los mejores métodos reportados hasta ahora entre los métodos que codifican de forma tridimensional o geométrica la estructura química es por ello entonces que pensamos si realmente valía la pena esta idea de llevarlo a otro dominio de biología matemática codificando también ya no solamente moléculas orgánicas que son pequeñitas sino estructuras que tienen más complejidad como en el caso de proteínas inicialmente teníamos la duda si solamente el cambio del dominio de aplicación realmente iba a ser de interés y decidimos simplemente utilizarlo entonces hicimos una prueba de concepto inicialmente de aplicar esta misma filosofía debido a su buen desempeño en la descripción de biomacromoléculas como ácido nucleico y como en el caso de este artículo publicado en el Biocánico en el Biocánico en el Biocánico en el 2005 y en el caso de proteínas artículos que publicamos uno de estos artículos que publicamos en la Federación Europea de Bioquímica nuestra sorpresa llegó con uno de estos artículos donde utilizamos una representación de un mapa un mapa de contacto entre los aminoácidos que con un solo cambiar el dominio de aplicación este manuscrito estuvo entre los más citados entre los 50 más citados durante 7 años en la editorial El Sevier que fue un artículo que tuvo una alta centralidad y que yo le damos el artículo o la investigación de la canción del taicista de Ricardo Jona porque no pensamos que iba a ser un éxito y realmente después tuvo una muy buena acogida y ahí empezó una nueva etapa de química biológica en nuestro grupo donde aplicamos estos mismos conceptos que habíamos aplicado a moléculas orgánicas en el suco almidas pero ahora a proteínas a la codificación de la estructura tridimensional de proteínas aquí la idea que la voy a explicar un poco rápido porque no es más de tiempo pero si quisiera transmitir bien la idea es que partimos una representación vectorial numérica en un espacio R a la N y la idea es que esa secuencia ese vector se pueda transformar en un número o sea hacer una transformación dividiendo del espacio R a la N al espacio R1 al espacio escalar del campo escalar ese valor que se obtiene es precisamente el descriptor molecular para la proteína nosotros utilizamos como forma una forma trilineal en donde tenemos los elementos ZI y JL que representan a la geometría de la molécula a una multimétrica que representa la geometría de la molécula y las coordenadas del vector que serían propiedades son las coordenadas de ese vector en un sistema de vectores bases canónicos donde podemos tener tres vectores diferentes en función de que si mantenemos la propiedad o X, Y, 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 P son diferentes podemos llegar a tener de una forma trilineal pura a una forma trilineal cúbica este vector de propiedades no son más que la misma secuencia de proteínas la misma secuencia utilizamos una determinada propiedad que puede ser una propiedad que esté relacionada con la parte electrónica de la molécula o sea, de los aminoácidos o con la parte hidrofóbica de los aminoácidos o con la distribución de estérica generalmente tratamos que las propiedades sean lo más octogornas posible y la misma la misma secuencia aquí tenemos un caso de un pectino de 5 aminoácidos la representamos con un vector de 5 elementos donde los elementos no serían más que los valores de esa propiedad determinada por ejemplo aquí el volumen molar de cada aminoácido según el aminoácido en cuestión la información genométrica de la proteína la asumimos con un solo átomo que representa cada aminoácido en este caso el carbono alfa de cada aquí tenemos un tetrapéptido pues de cada como los aminoácidos de por sí son moléculas para evitar esa complejidad asumimos las coordenadas de cada aminoácido por uno de sus átomos que es el carbono alfa de ese aminoácido y a partir de la matriz de coordenadas X y Z cartesiana de cada de cada átomo que representa en este caso el carbono alfa obtuvimos multimétricas o métricas aquí por ejemplo para esta misma secuencia de 5 aminoácidos trabajamos con con una multimétrica de terna donde una muy sencilla pudiera ser el perímetro del triángulo formado entre 3 entre 3 aminoácidos y con esto vamos a formar uno de los slides de esa matriz eterna es decir en esta representación matricial tensorial utilizamos una matriz IJ para cada Z aminoácidos que haya en la secuencia en cada slide tendríamos la multimétrica que se utilice utilizamos por ejemplo el ángulo de enlace entre 3 vértices podemos usar el perímetro etc como elemento de esta matriz para caracterizar la relación estérica que hay entre cualquiera 3 trios de aminoácidos en la proteína y finalmente con la denominación vectorial cada vector le aplicamos una transformación usando el tensor como matriz de la transformación estos elementos ZIJK serían los elementos la matriz de transformación de paráigus de Rn AR es decir T es una matriz de 5x5x5 en el ejemplo que estamos viendo y tenemos tres vectores XE y P en este caso que serían los vectores macromoleculares de propiedades que pueden ser totalmente diferentes si hay una forma trilineal o los tres vectores pueden ser el mismo o sea y ser llenados con la misma propiedad tendríamos una forma trilineal cúbica finalmente aquí si aplicamos una serie de operadores de agregación ya con previo conocimiento de que es un campo de fusión de datos y aplicamos operadores de fusión de tipo Wawa Choque varios tipos de operadores de agregación con el propósito de los índices locales de cada aminoácido transformarlo en valores globales también definimos una serie de parámetros por grupos donde en lugar de calcular los índices para toda la molécula fusión nada más los aminoácidos de determinado grupo tomando en consideración grupos que ya están establecidos en el campo de la ciencia de proteínas calculando de esta manera índices que pueden ser locales o de algún grupo determinado o índices que caracterizan la proteína como un trobo esta teoría también fue implementada en Java usando NetBean fue paralizado este software que denominamos como las sweet mullings específicamente el módulo M-Compass que permite el cálculo de toda esta forma geográfica a una proteína este software también está libre también está depositado en la página web y lo acabamos como software en sí acabamos de publicarlo en la revista de la Sociedad Química Americana de Journal of Chemical Information and Model igual que en el caso anterior y sobre todo porque son macromoléculas teníamos la expectativa de cómo sería el desempeño en predecir propiedades y escogimos una propiedad que ha sido muy utilizada fue el único problema sin resolver del siglo pasado de la bioquímica que es el plegamiento de proteínas es decir de una secuencia predecir en este caso la velocidad en que una proteína se pliega esto se ha medido experimentalmente la medida de la velocidad en que una proteína se obtiene en la estructura 3D y lo que hicimos aquí fue desarrollar modelos muy simples de reflexión y unidad múltiple para para describir o predecir a partir de estos parámetros usando como variable dependiente la velocidad que es una medida experimental predecir y demostrar que estos índices están relacionados y pueden predecir adecuadamente la velocidad de plegamiento inclusive comparar con otros métodos que ya habían sido reportados anteriormente donde se puede observar que tenemos un mayor desempeño no solamente por el valor de de determinación al cuadrado la variación explicada se aplicaba un 79% mientras que el método que más había explicado solamente explicado en el proceso de oleación cruzada dejando un caso fuera lo que más se había explicado era un 73,96% y fíjense en la disminución también de la desviación estándar del error con uno de los modelos que reportamos un artículo que publicamos hace dos años en la revista Scientific Report estos son modelos de digamos de de predicción de regresión quisimos ver también si estos parámetros que se calculan a las proteínas podrían estar relacionados con la discriminación estructural de las mismas usamos para ello un conjunto de datos reportados previamente para poder también comparar con ellos en donde se usaba la clasificación de la SCOP donde se clasifican las proteínas en todo alfa todo beta es decir el plegamiento totalmente de 2 a beta proteínas que tienen mezcla de una porción que es toda beta y una porción toda alfa y proteínas que tienen alternadamente tienen una parte beta y una parte alfa es decir un problema de cuatro clases y lo que hicimos fue si a partir de la estructura de proteínas con estos parámetros podríamos discriminar a cada una de estas proteínas según su clase estructural experimental igual comparamos con aquí se desarrollaron modelos muy simples modelos de análisis discriminante lineal de fichas algún que otro trabajo lo que se muestra acá si utilizaron otro tipo de técnicas de aprendizaje nosotros quisimos utilizar la técnica más sencilla para ver si aún usando la técnica una técnica muy sencilla podríamos tener una exactitud adecuada si se pueden observar el método que mejor describía fue el artículo que llamamos como referencia desde el año 2008 usando alineamiento y en nuestro caso son métodos que son libres de alineamiento en este campo de la química y la biología matemática se usaron muchos métodos basados en alineamiento y este método sería evidentemente libre de alineamiento y con un mejor desempeño en cuanto a la descripción de la clasificación en cuatro clases de las proteínas después de una primera parte que nos tuvimos muy en profundidad en el desarrollo de métodos para codificación de macromoléculas y moléculas que hicimos inclusión en la informática química la informática química o quimioinformática no es más que la aplicación de los métodos computacionales de la computación para solucionar problemas químicos evidentemente con un énfasis en la manipulación de la información de la estructura química sobre todo con el propósito de predecir comportamiento de moléculas ya en la actualidad es reconocido como una una disciplina de la química teórica también y le he seleccionado un esquema de trabajo que producimos en donde integramos una serie de filtros secuenciales con el propósito de aumentar la posibilidad de encontrar o descubrir nuevos fármacos de forma computacional un fármaco no es más que una molécula orgánica ya que puede ya tener bastante complejidad como promedio un fármaco tiene hasta 70 átomos más de 70 átomos ya tiene una masa muy grande y va a tener algunos problemas por lo general las moléculas tienen un tamaño que va entre 20 y 50 átomos y los fármacos no son más que los principios activos una molécula orgánica está incluida dentro de un medicamento y que es responsable de su acción normalmente el descubrimiento de fármaco ha estado basado en procedimientos de de prueba y error inicialmente hace 100 años pues la mayor parte de los fármacos como en el caso de aspirina o penicilina fueron descubiertos por pura por pura casualidad no obstante la aplicación de métodos sistemáticos de prueba y error que es lo más que se ha venido utilizando en los últimos 100 años pues tiene que seguir todo un protocolo un pipeline de desarrollo que comienza con el desarrollo de un compuesto líder que es un proceso bastante complejo y bastante ineficiente desde el punto de vista de la efectividad que tienen estos métodos y el alto costo que tiene de desarrollar un medicamento así por ejemplo el espacio conocido actual con solamente estos átomos es de aproximadamente 10 a la 60 o sea el espacio que tenemos moléculas sintetizadas que se sintetizan en algún momento desde 10 a la 60 pues llega hasta 10 a la 120 con los métodos actuales imposible poder explorar todo ese espacio químico para descubrir nuevos nuevos compuestos de hecho de 10.000 compuestos que se evalúan en preclínica en la fase cero de desarrollo solo 250 llegan a preclínica 5 pasan a pruebas clínicas para eso ya se necesitan unos 13 años y finalmente de esos 10.000 llega uno a ser aprobado por la FDA es decir un proceso muy complejo muy riesgoso financieramente y que los métodos basados en prueba y error tradicionales no van a permitir dar una respuesta como se necesita por ejemplo para las pandemias actuales de hecho un químico que sintetiza entre 10 y 20 compuestos a la semana es decir en toda su vida para unos 20.000 compuestos es muy poco probable que llegue a encontrar en 30 años de carrera un solo compuesto que tenga utilidad clínica por lo tanto esa nueva puede ser la vía para descubrir nuevos farmacéuticos es un proceso que es muy costoso pero cada dos que están en medicamento ahorra muchísimo dinero en costes hospitalarios un estudio muy bonito muy interesante donde mostraron construyendo modelos de clasificación que los químicos médicos los químicos farmacéuticos que trabajan en grandes empresas toman la decisión del diseño de moléculas basados en un rasgo o en máximo dos rasgos que el conocimiento humano no le permite otra cosa por lo tanto es imposible considerando un solo rasgo tomar decisiones que sean aceptadas en ese proceso entonces ¿cómo afrontar ese reto? la única manera es aplicar al proceso de descubrimiento de fármacos el muy conocido proceso de descubrimiento de conocimiento y una vez que de conjunto de moléculas que ya tenemos 100 años experimentando con moléculas llegar a modelos hacer vendería de datos llegar a modelos reglas patrones no importa qué tipo de modelos y una vez que tengamos estos modelos esa regularidad usarla para predecir todas las moléculas ese espacio químico y poder explorar en la computadora todo ese espacio voy a usar un ejemplo en el cual hemos estado desarrollando y proponiendo nuevos inhibidores de la enzima dilucinasa la enzima dilucinasa es una enzima que se expresa en la piel también en otras células y que forma melanina estos pigmentos que pueden ser o en un extremo amarillo rojizo o en un extremo pardo negruco por esa combinación aparece la clasificación de la raza del color de la piel la melanina tiene una función muy importante como barredor de radicales libres y en la protección de la luz solar de hecho una sobreexposición al sol va a inducir también una hiperpigmentación que puede terminar en procesos patológicos puede ser algo tan simple o tan benigno como un melasma hasta procesos que pueden llegar a ser melanomas y en eso interviene en el melanocito o interviene la tirosinasa en la formación de estos gránulos de melanina por eso la enzima tirosinasa ha sido llena farmacológica para buscar inhibidores con el propósito de en cosmética ser agentes despigmentantes y blanqueadores de piel pero también para el uso de cáncer de piel los fármacos que más han utilizado todos son de origen natural el ácido córgico y la lemimocina la lemimocina es un derivado de ácido córgico de origen natural y es compuesto más potente de los que se usan en terapéutica hoy día con una concentración inhibitoria de la enzima de 3,68 micromolar no existe un error idóneo nosotros propusimos un esquema que incluye varios pasos un esquema secuencial que incluye varios pasos que va desde un prefiltrado tras siguiendo el esquema de descubrimiento de información en base de datos un primer método basado en similitud un segundo método basado en aprendizaje automatizado un tercer método que busca hacer interacción ligando receptor y finalmente un poco procesamiento o disimilaridad para escoger los mejores candidatos los filtros que aplicamos son filtros de propiedades químico físicas que permiten eliminar moléculas que no tengan que van a tener problemas en el desarrollo hay muchos filtros que están establecidos nosotros implementamos varios de estos filtros para poder hacer un filtrado negativo y eliminar las moléculas que van a dar problemas en el desarrollo clínico después utilizamos elementos de búsqueda de similitud multireferencia utilizando en la codificación huellas MAC y como coeficiente de similitud el coeficiente de Tanimoto con el cual se han obtenido usualmente los mejores resultados básicamente tenemos moléculas que son ya inhibidores de la enzima y la codificamos en vectores numéricos boleanos tipo huellas y recobramos de la base de datos de ese espacio químico moléculas que tengan una alta similitud a un query aunque en la práctica usamos una búsqueda multireferencia es decir partimos el conocimiento previo experimental de varias moléculas que ya son inhibidores de la enzima y a partir de todas sus referencias hacemos un recobrado en base de datos para identificar compuestos que tengan perspectiva de convertirse en fama estos alcorismos no los hacemos manualmente evidentemente los hemos implementado también en Java en un software que se denomina Chespa que nos ayuda con todo ese proceso el tercer filtro es un filtro de lo que denominamos relación cuantitativa estructura actividad estas siglas que usan no son más que aplicaciones de machine learning supervisado usando parámetros que son descriptores a predecir variables dependientes que pueden ser de clase o pueden ser continuas aquí utilizamos el software Midas fundamentalmente y técnicas de estadísticas como por ejemplo análisis discriminante lineal o regresión logística y técnicas de aprendizaje automatizado como es el caso de revalenciar la máquina de soporte vectorial IBK o sea cada vecino más cercano y normalmente hemos estado usando varios software como el SPSS y la estadística y últimamente nos hemos quedado utilizando el software WECA que es el código fuente estos modelos individuales usualmente probamos siempre hacer un ensamblado un multiclasificador que combine a estos clasificadores hacemos clasificadores que pueden ser supervisados o no supervisados aquí ponemos un ejemplo de lo que intentamos hacer por ejemplo cada fila es un clasificador y hemos representado en BIM hemos representado en BIM la distribución de casos bien clasificados y mal clasificados rojo serían los casos o las regiones de casos que están más clasificados el primer clasificador que tiene de por sí solo un 70% de efectividad buscamos la forma de combinarlo con diferentes estrategias con medidas de diversidad etcétera con el propósito de encontrar otros clasificadores que aunque tengan menor desempeño por sí solo cuando se combinan tienen sinergismo o sea se complementan bien y por ejemplo buscan aumentar el porcentaje por ejemplo ella con dos clasificadores a un 85% un tercer clasificador que se complemente bien que sea diverso puede llegar a mejorar el mejor clasificador de un individuo al de 70% a llegar por ejemplo a un 95% nosotros obtuvimos un mejor clasificador en este caso no entrenado un voto mayoritario pesado logrando un 95% de exactitud y finalmente las moléculas que pasen ese filtro de actividad las doqueamos contra varias proteínas que tienen estructura 3D de esta de esta enzima tirosinasa el doque molecular no es más que un un de mecánica molecular calcular la afinidad entre ligandos y los átomos de los aminoácidos utilizando un método de búsqueda que generalmente son meteorísticas poblacionales estos métodos se validan hay varias formas de validarlo por ejemplo una forma muy sencilla es hacer redocking o autodocking donde moléculas que ya están caracterizadas desde el punto de vista espectroscópico y depositadas en el PDB nosotros replicamos y calculamos la distancia que replica el software la estructura 3D con la que el software con la que está depositada en el banco de proteínas actualmente usamos un software que se denomina autodormina porque también es el código fuente libre y está totalmente paralelizado y finalmente las moléculas que mejor actividad teórica pasen todo ese filtro o ese pipeline pues evaluamos experimentalmente con un método muy sencillo espectrofotométrico que medimos la sostencia de la desaparición de la ledopa como su trato para mostrar algunos resultados usando este esquema este flujo hemos evaluado productos de origen natural hemos también propuesto moléculas nuevas núcleos basas nuevos de origen sintético y también algunos fármacos evidentemente este proceso es muy costoso computacionalmente lo hemos implementado también todo ese flujo de forma automática no lo hacemos por separado o independiente sino que ese flujo está esos seis pasos están implementados en un software denominado Silly Prensa donde en cada paso es un wizard que escogemos y configuramos y después corremos el cribado y nos muestra visualmente para poder filtrar el propio software nos ayuda a filtrar y priorizar moléculas para que sean evaluadas experimentalmente así por ejemplo hemos descubierto moléculas como el caso de dicumarinas que son más potentes que o sea no están relacionadas estructuralmente con las moléculas clásicas que se usan en terapéutica como un hidrógeno de enzima y que además tienen una H50 menor al compuesto de referencia más potente que es la L-enimocina que es el compuesto más potente de los que se usan en la actualidad otros compuestos de origen naturales como las tetracetonas también muestran mayor potencia que la L-enimocina algunos compuestos de origen natural también hemos encontrado y propuesto que tienen mayor actividad y además son núcleos bases nuevos no están relacionados estructuralmente con los reportados hasta ahora que la L-enimocina este es el caso por ejemplo del inano hemos descubierto varios núcleos bases varios escaforos químicos varios escaletos químicos y finalmente también desarrollamos este proceso para búsqueda de nuevos fármacos partiendo de fármacos que ya se usan en la terapéutica actual haciendo reposicionamiento de fármacos aquí usamos una base de datos por ejemplo les trago aquí un ejemplo muy sencillo de una base de datos pequeñita de 200 compuestos que se vende comercialmente como Spectrum Collection que tiene un 50% de fármacos un 30% de origen natural y un 20% de compuestos reactivos estos 2000 compuestos al pasar por el filtro como pueden ver paulatinamente secuencialmente se van eliminando las moléculas que no pasen el filtro hasta llegar a seleccionar solamente por ejemplo un grupo reducido un reducto de moléculas que pueden ser activas aquí encontramos por ejemplo que fármacos como el Cactopril que se usa en el tratamiento de hipertensión es inhibidor de la enzima y ya ha sido reportado experimentalmente como inhibidor de la enzima otras moléculas de uso común con otras funciones también nos aparecen como posible candidato y lo hemos evaluado experimentalmente dos de ellas la fenitoína que es un anticonvulsivante y la troglitalzona que es un antidiabético pues mostraron actividad experimentalmente cuando la evaluamos contra la enzima tirosinas otro de los campos que hemos trabajado últimamente es el campo de la bioinformática y la biología computacional son conceptos que semánticamente están muy relacionados tanto biología computacional como bioinformática aunque realmente no es lo mismo y donde se aplican los conceptos de gestión de la computación y matemática fundamentalmente a la complejidad que hay a veces en el genoma o en los transcriptomas o en el caso también de los sistemas biológicos se puede trabajar con consecuencias de proteínas recientemente hemos desarrollado un trabajo de búsqueda de similitud y construcción de redes en sistemas biológicos trabajando con pérdidos bioactivos debido a la emergencia que hay con los antibióticos actuales con la gran resistencia que ha aparecido normalmente en este campo se trabaja más con técnicas de aprendizaje automatizado de forma superpisada y nosotros quisimos incursionar en este campo con modelos no superpisados utilizando redes complejas el esquema de trabajo sigue siendo el mismo es un esquema de descubrimiento de información en base de datos solo que los modelos que utilizamos acá son modelos de redes en lugar de modelos de aprendizaje automatizado se desarrolló en colaboración con el SICES con el profesor César García con el profesor del departamento de SICES de computación de Venezuela a través de un estudiante doctorado en común que fue Hendry que recientemente ha terminado un software que denominamos StarPEC donde además de la base de datos permite construir todas estas redes y hacer la búsqueda de similitud esta construcción de la red es una construcción de red clásica usando un punto de corte de similitud donde los nodos de esta red van a ser los pérdidos las proteínas y va a aparecer una arista entre ellos si y solo si la similitud entre ellos supera un determinado umbral escoger ese umbral es importante porque te define la densidad de la red y también la la clusterización que pueden tener en comunidades esa red nosotros inicialmente nos dimos la tarea de proponer como esto es un ambiente no supervisado métodos que optimicen la representación de las secuencias en descriptores de secuencias con el propósito de mejorar la densidad de la red y utilizar un subconjunto de descriptores optimizados y finalmente la selección del punto de cortidonio lo hacemos de forma multifactorial tomando en consideración la densidad de la red pero también la modularidad el coeficiente de clustering a veraje las comunidades o clustering o agrupamientos que se forman y el número de atípicos o sincretones que también aparecen que no están relacionados con ninguno de la red aquí por ejemplo para el caso de anticancerígenos con 1557 péptidos tenemos esta red donde hemos representado en color los módulos las comunidades que serían clustering serían clúster o agrupaciones de péptidos que tienen mucha similitud intragrupo y bueno con esta red vimos qué tipo de péptidos existían cuántas familias de péptidos anticancerígenos existen qué relaciones tienen entre ellos caracterizamos adecuadamente cada una de estas comunidades desde el punto de vista de secuencia seleccionamos péptidos que son representativos de cada comunidad utilizando medidas de centralidad por ejemplo de una de estas comunidades este péptido que está producido por una rana es uno de los péptidos que caracteriza toda esa comunidad es el más central de esa comunidad y esos péptidos después los utilizamos en la búsqueda de similitud multireferencia si implementamos un módulo que te permite usando alineamiento entre secuencias buscar con péptidos que ya son representantes de las comunidades buscar nuevos péptidos que tengan similitud y que puedan tener también esa actividad haciendo estimación de etiqueta por ejemplo estos cuatro péptidos se pueden embeber en esas comunidades bien ver a quienes se le parecen más si son realmente nuevos o no son nuevos desde el punto de vista estructural y si su ambiente su vecindad es de péptidos que sean inactivos como por ejemplo el péptido 4 toda su vecindad son de péptidos que no son anticancerígenos mientras que el péptido 2 al péptido 3 todos están muy relacionados entre sí y todos sus péptidos en la vecindad de ellos en una vecindad de Caigual 3 todos son activos con el propósito de hacer predicción o inferencia de etiquetas y finalmente el tema más actual en el cual hemos estado trabajando tiene que ver con la medicina de precisión la medicina de precisión es más que la aplicación de los mismos métodos supervisados y no supervisados al campo de la salud al campo de la medicina donde usualmente los casos las instancias no son ni moléculas orgánicas ni son proteínas ni son secuencias ni el dominio ni el dominio es un genoma o un proteoma sino que son pacientes o en última instancia células de pacientes el propósito de la medicina de precisión por ejemplo en cáncer donde primero se ha aplicado es dar un tratamiento personalizado a cada individuo según sus variables que pueden ser clínicas o pueden ser genómicas para escoger para cada tipo de pacientes según su perfil genómico por ejemplo escoger el fármaco de ónimo para tratar el tipo de cáncer que esté padeciendo no es exclusivo de cáncer pero en cáncer donde primero se aplicaba a partir del año 2010 empezó el primer trabajo relacionado con epigenética que ha servido como prueba piloto ya actualmente está aprobada por la FDA aprobada por la ASCO para hacer prognosis y selección de tratamiento y clasificación de pacientes en cáncer de mama este trabajo se publicó en Nature donde se evaluaron el genoma hacia los 25.000 genes en pacientes que tenían que se siguieron durante 10 años es decir fueron pacientes mujeres los hombres no sufrimos de cáncer de mama a no ser que tengamos mutaciones en los genes bracas tuvieron mujeres que se les dio un seguimiento por 10 años una ventana de 10 años y se fueron dando el momento en que morían en esos 10 años entonces y se le expresaron a la célula de tumoral de esos cáncer de mama de cada mujer se le hizo la expresión de 25.000 genes y se encontraron que solo 70 genes solo 5.000 genes hay 20.000 genes que no están relacionados con cáncer de mama de esos 5.000 genes ellos seleccionaron 70 genes hicieron una un modelo basado en similitud no fue un modelo de aprendizaje automatizado fue supervisado pero con elementos de similitud multireferencia donde utilizan a priori 70 valores de la expresión de los genes a partir de extraer la célula tumoral de una paciente ellos vieron que la prognosis los meses que duraba una mujer antes de hacer metástasis o la ventana de vida o sea los meses que vivía después de tener la primera la primera el diagnóstico de cáncer estaba relacionado con esa conjunto de 70 genes es decir un modelo muy complejo que experimentalmente tienes que estimar experimentalmente o medir experimentalmente la expresión de los 70 genes más 8 genes que son de Howkeeping para poder estimar los meses que va a ahorrar una paciente en una ventana de 10 años o sea clasificar a la paciente en buena prognosis o en mala prognosis este método fue validado con 295 pacientes en un segundo artículo en el New England Journal of Medicine y a posteriores pasaron de ciencias básicas a innovación a hacer ciencia traslacional la investigadora Laura Bambir se movió a Estados Unidos y creó una compañía que se denomina Agendia dado que esta investigación se desarrolló inicialmente en el centro de cáncer de Holanda en la actualidad ya esta firma que se le ha nominado Mamaprint está en el mercado está aprobada por la FDA en el 2016 se aprobó para la FDA para hacer prognosis y clasificación de los pacientes pero tiene varias limitaciones en primer lugar necesita experimentalmente determinar con una técnica de microarray que es muy costosa inaplicable para la mayor parte de los países 78 genes 70 que se usan como variables de modelo y 8 que son de referencia para ver la expresión diferencial en la célula tumoral esto nosotros apreciamos que son demasiados genes y en este primer trabajo hemos intentado disminuir los grados de libertad y disminuir la cantidad de genes que se necesitan para hacer una buena prognosis hemos encontrado que con solo 8 genes tenemos un desempeño similar o superior en la predicción de prognosis en buena prognosis o mala prognosis con los mismos pacientes que ellos declaran en sus estudios hemos interpretado esta firma genética que en lugar de tener 70 variables ahora solo tiene 8 variables es decir en su conjunto el último término son 6 cada modelo tiene como máximo 6 genes lo cual lo hace un modelo fácilmente interpretable no solamente los modelos se pueden usar de dos maneras o para predecir o para explicar determinada determinada variable dependiente en este caso con 8 genes se puede explicar adecuadamente y también hicimos una validación en vidrio usando PCR en tiempo real que se puede hacer en todos los policlínicos de cualquier país para evitar como ya lo eran 70 genes y no solamente 8 genes evitar tener que hacer experimentalmente la determinación de la expresión de los genes con microarray y hacerlo con PCR en tiempo real el esquema que utilizamos es un esquema clásico de modelación llegando hasta un ensemble y estos modelos tienen como máximo 7 genes hay modelos de 5 de 4 otros de 6 otros de 7 modelos individuales que en su conjunto se desempeñan mejor que MAMAPRIN que es el nombre comercial de la firma esto no fue una tarea trivial esta es la distribución por casos de buena prognosis y de mala prognosis negativa y positiva respectivamente para el mejor gen es el que más describe el comportamiento para discriminar a los pacientes en esa ventana de 10 años como se puede ver hay un solapamiento en la expresión de gen y que no con un gen evidentemente no se puede hacer pero 70 genes si consideramos que hay una complejidad en la firma que es demasiado alta hicimos algunos modelos base llegamos a 10 genes en su conjunto con un buen desempeño y analizamos estos genes viendo la similitud que tenían ellos en la expresión para varios grupos de pacientes donde vimos que se podían eliminar dos genes gen ECV-I2 y gen DTL porque eran muy colineales con el caso de DTL con el TS PLL5 y en el caso de SDU-I2 con ALEDH con la de hidro de ciruginasa finalmente nos quedamos con solamente 8 genes tomando en consideración que también esos 10 genes si lo analizamos desde el punto de vista de una análisis factorial nos daban 5 factores que explican el 76% de la varianza y que estos 10 genes podrían agruparse en estos 5 factores teniendo relación que se corroboraban con la análisis de Cluster donde habían 3 genes que estaban muy relacionados con el factor 1 y que eran los que más explicaban comportamiento y así en cada factor habían genes de forma tal que eliminamos un gen del factor 5 que es el factor que menos explica y un gen del factor 1 y con 8 genes construimos todos los modelos finales tenemos que resaltar que algunos de estos genes están a la alta y otros están a la baja ¿qué significa que están a la alta y están a la baja? que en un paciente libre de enfermedad que tiene una buena prognosis que no muere en 10 años estos genes están a la alta o sea, tienen una alta expresión nos protegen contra el cáncer y en los que tuvieron metástasis y muerte antes de los 5 años una mala prognosis estaban todos como promedio estaban todos a la baja si se fijan todos estos genes caen en el factor 1 y en el factor 5 y en cambio existían otros grupos de genes que están en el factor 2 3 y 4 que son genes que por de forma en pacientes que no tienen cáncer o en pacientes que son libres de enfermedad están a la alta y en pacientes que tuvieron mala prognosis estaban a la alta estaban a la baja y en pacientes con mala prognosis estaban a la alta quiere decir que están sobreexpresados y con lo tanto son proteínas que inducen que inducen que inducen mala prognosis y complicación de esto otra de las cosas que podemos hacer fue identificar los hallmarks es decir las vías bioquímicas relacionadas con estos genes porque eran solamente 7 genes hay 10 hallmarks 10 vías bioquímicas relacionadas con cáncer y podemos ver que estos genes están relacionados en su mayoría con más de una de las de los hallmarks así por ejemplo el hallmark digamos de de la energética está muy influenciada con gen HRA a ese tipo de C1 pero en la mayor parte de los hallmarks aparece inclusive más de un gen nosotros comprobamos por teoría de redes que estos genes son octogonales actúan operones y expresan proteínas aquí está cada red representa las proteínas que cada el nodo central cada gen que seleccionamos en la firma coordina o sea que están coexpresados de alguna manera y que están relacionados no hay salvamento entre ninguno de ellos en lo cual también corrobora los resultados de análisis multivariable de componentes principales y de clustering en este caso por red demostrando que son vías bioquímicas independientes y que todas tributan a una mala prognosis como supervivencia a geogénesis evitar la postosis etcétera etcétera entonces esto nos ha permitido la reducción del número de genes no solamente nos permite mantener una buena predicción sino que experimentalmente gastar menos recursos para poder hacer la expresión de estos genes y poder hacerlo por una técnica muy sencilla como el caso de PCR en tiempo real pero en último término también dar una interpretación en términos bioquímicos a la enfermedad nuestro modelo se desempeña con un 94% una serie de predicción externa con pacientes externos que es un desempeño muy adecuado sobre todo si lo comparamos con las técnicas que se usan que usan los cirujanos los oncólogos reportadas por San Galen en el criterio clínico para Europa o por el centro de salud de los Estados Unidos que es el criterio clínico que se usa en Estados Unidos por regulatoria como se puede observar los porcentajes totales de buena clasificación son de 58 y el 46% de los métodos clínicos esto fue mejorado por Mamaprim un 80% en los pacientes de la revisión de la revisión externa tuvo un 91% de buena clasificación y fíjense nosotros con solamente 6 genes en esos mismos pacientes logramos un 84% por 80 Mamaprim y un 94 por un 91 Mamaprim en ambos casos superior a lo que se obtiene con los métodos con los métodos clínicos básicamente esos son resultados fundamentales también nos permiten o pudimos agrupar a los pacientes en 7 grupos desde grupos de muy mala prognosis que están en una partición en una partición del cluster 7 que son pacientes de tipo basales hasta pacientes que son de tipo luminal A que son de muy buena prognosis así que con esos 6 genes no solamente podemos predecir la prognosis en meses a la cual va a morir el paciente sino también saber qué tipo de células tiene ese paciente a partir del perfil de expresión de esos 6 genes clasificando a los pacientes o agrupando a los pacientes en 7 tipos desde el luminal A que tiene muy buena prognosis hasta triple negativo como un tipo de célula basal con muy mala prognosis o sea no solamente la predicción de los meses sino también y bueno finalmente nos dimos a la tarea de experimentalmente en el laboratorio demostrar que por PCR en tiempo real había una expresión diferencial y encontrar los parámetros experimentales de temperatura de hibridación etc para cada uno de estos genes de estos 8 genes y encontrar un solo gen housekeeping que pudiera servir de referencia para ello usamos una célula de tipo luminal y una célula de tipo basal y contrarrestamos contra fibroblatos y demostramos que en estos 8 genes por PCR cuantitativo ya no haría falta usar mi QR se puede hacer la expresión muy sencilla de estos 8 genes y evaluar en el clasificador y evaluar en el clasificación no supervisado esos son los temas que yo quería mostrarles empezamos desde algo muy sencillo como modificación de estructuras químicas utilizando conceptos de teoría de grafo hasta lograr con técnica de selección de atributos con técnica de inteligencia artificial como meturística encontrar un reducto de genes que pueden servir para la prognosis y clasificación de los pacientes permitiendo una selección personalizada de su tratamiento en la actualidad estamos trabajando en tres direcciones fundamentales una es una generalización de la teoría de información de Shannon utilizando conceptos de termodinámica fundamentalmente de termodinámica estadística a lo cual lo hemos denominado como teoría matemática de la información termodinámica un segundo tema muy avanzado estamos escribiendo el primer artículo es generar un nuevo algoritmo de meturístico poblacional que se desempeña adecuadamente en problemas de optimización continua y que tenga resultados comparables y mejores al estado del arte actual de meturística poblacional en algunas competencias como el CEP de optimizando funciones este algoritmo está basado o sea los operadores que utilizamos o que proponemos están basados en la química física del plegamiento de proteína una proteína necesitaría la edad de la tierra para poder plegarse si explorar todo el espacio sin embargo se pliega en segundos y además siempre encuentra la misma estructura 3D con lo cual no explorar todo el espacio sino que hay fuerzas que dirigen y hacen un túnel a que se encuentre esa estructura química con lo cual hemos usado esa información químico-física para inspirar operadores y hemos llegado a una nueva meturística basada en el plegamiento de proteínas que supera en test multireferencia en test de comparación múltiple a los 10 métodos más utilizados como algoritmo genético PCO etcétera de meturística muy utilizada en la actualidad para problemas de optimización continua y el último punto en cual estamos trabajando es algo más traslacional también relacionado con medicina personalizada que es entrenar modelos con parámetros genéticos como vemos en cáncer o parámetros que son obtenidos a través de sensores muy simples como puede ser por ejemplo un medida de saturación de la hemoglobina para crear equipos que de forma no invasiva puedan de forma continua estar monitoreando un paciente con solamente datos de la persona datos del paciente y datos de saturación de la hemoglobina estimando parámetros como la PAFI la razón de PA2 con el FIO2 que son parámetros que solamente en la actualidad se pueden determinar para ver distrés respiratorio de forma invasiva sacando sangre arterial esto todo lo hemos hecho ya tenemos un primer prototipo con un software embebido usando hemos probado Raspberry Pi hemos probado Lay Panda varios computadores pequeñitas que están acoplados con varios tipos de arduino hemos probado varios arduinos todos los arduinos hasta el más pequeño funciona bien para con un sensor que hemos desarrollado estar tomando de forma continua y no invasiva la saturación a los pacientes y se va a terminar con una frase de un físico de Paul Dirac en donde planteaba que parece ser que uno de los rasgos fundamentales de la naturaleza es que sus leyes físicas fundamentales están descritas en términos de una teoría matemática de gran belleza y poder necesitándose una norma realmente alta de matemática para uno poder entenderla por lo que usted puede preguntarse ¿por qué la naturaleza se ha construido a lo largo de estas líneas? uno solo puede contestar que nuestro conocimiento actual parece mostrar que la naturaleza fue construida así nosotros simplemente tenemos que aceptarlo uno podría describir la situación quizás diciendo que Dios es un matemático de un orden muy alto y que Él usó una matemática muy avanzada para construir el universo agradecer a todos los miembros de mi grupo en mi estancia en Cuba en los 13 años que estuve en Cuba y a varios colaboradores investigadores que tanto en el desarrollo de herramientas de métodos como en la evaluación experimental de algunos de estos resultados que he ido mostrando a lo largo de la charla pues ha sido muy importante la colaboración de ellos muchas gracias muchas gracias agradecemos al Marrero por la presentación tienen muy poco tiempo para un par de preguntas quizás pueden levantar la mano en la plataforma o pueden abrir su micrófono su micrófono hola buenas tardes que sal Giovanni te saluda Carlos Venezuela muy interesante la plática muy amplio del espectro de posibilidades que nos presentaste yo quería preguntarte algo acerca de este concepto de la derivada del grafo la posibilidad de extenderlo cuando tenemos grafos heterogéneos o simplemente cuando los nodos por ejemplo tienen vectores asociados desde el inicio o las mismas aristas tienen vectores de características asociados si sería posible seguir aplicando este concepto de la derivada en esos casos o extenderlo para que incluya ese tipo de casos gracias profe por su comentario y por su pregunta la derivada del grafo en último término es una diferencia una ecuación diferente una diferencia finita no hemos hecho nada como lo que usted plantea hemos pensado por ejemplo en un tipo de redes profundas que son basadas en grafos si hemos pensado en como la derivada en un origen se obtiene de forma local se obtiene para cada vértice hemos pensado en ponderar los grafos para construir la red profunda con en lugar del trabajo clásico de aprendizaje más superficial en lugar de construir los descriptores ya globales ponderar el grafo en la red directamente con estos parámetros locales realmente la propia derivada del grafo no 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 en principio sí se puede hacer hemos pensado hemos estado pensando por ejemplo con César en formas de hacerlo en redes profundas, pero nunca en la práctica hemos hecho nada. Me gustaría que en conjunto desarrolláramos algo y que lo aplicáramos a cualquiera de estos campos. Yo pienso que sí se puede hacer, había que extender un poquito ese concepto. Nosotros hemos trabajado con derivadas a otros niveles, derivadas mixtas, derivadas del superior, mixtas donde cambiamos los sucesos. O sea, tenemos una primera derivación del grafo con respecto a un suceso y después derivamos con respecto a un segundo suceso el grafo que nos da. Pero no hemos trabajado nunca en lo que usted plantea. En algo así como usted plantea, no hemos trabajado. Pienso que sí se puede utilizar y un campo muy bonito sería aplicarlo a las redes basadas en grafo. Gracias. Pregunta Hugo Daniel Sarmiento. Hola, gracias por la plática. Una pregunta. ¿La teoría de la información se ha aplicado en codificar moléculas? Sí, sí, bastante. La teoría de información se empezó a aplicar en moléculas para la codificación de moléculas. Creo que tres o cuatro años después de... del año 42 hasta el año 50 y después se aplicó en el año 54, empezó a aplicarse. Realmente las aplicaciones que se han hecho solamente es del teorema de la fuente. Es decir, el concepto de entropía de la fuente de información es lo que se ha aplicado en química. Hubo un artículo muy polémico en el Journal of Chemical Education, es decir, si la entropía era información o era desorden, dado que la entropía es una magnitud, una función termodinámica. Y los químicos muchas veces lo han interpretado como así. En la actualidad, después de la teoría de Gibbs y del propio Volman, se ha asumido que la entropía de Shannon es una generalización de la entropía de Volman para cuando los estados no tienen por qué ser equiprobables. Pero lo único que se había aplicado en química hace 10 años, eran los conceptos, ese concepto de la fuente de información. Hace 10 años empezamos a trabajar, eso hay un software que también está disponible en nuestras páginas web, con la aplicación de los conceptos del teorema de canales. O sea, en canales Shannon se preocupó y se ocupó de establecer las relaciones que puede tener una fuente con un input, con un output, a través de la entropía condicional, que sería como el ruido, que entra en un camal que tiene ruido, como un ruido gaussiano. Y también trabajó mucho con los conceptos de entropía mutua o de información mutua, realmente. Con el propósito de colar distancias, como la distancia de Kuba-Leiper, que es una información mutua, para ver qué redundancia tenía que meter en el código. Esos conceptos de canales, que en su momento fueron más aplicados a telecomunicaciones, en química nunca habían sido aplicados. Nosotros sí lo aplicamos, hemos publicado unos 6, 7 artículos, incluido en la enciclopedia de teoría de información, publicamos un review, un capítulo de libro, en ese tema. Pero sí, la teoría de información se ha aplicado bastante, aunque la mayor parte de los trabajos que existen solamente se reducen a aplicar el concepto de entropía, porque el concepto de entropía de la fuente, el teorema de la fuente, es lo único que tiene la analogía con la química, desde el punto de vista de la hermodinámica. No existe en química una función de partición mutua, o una función de partición condicional, y por lo tanto no existe en funciones de estado mutua, funciones de estado condicionales, y por eso no se había aplicado hasta ese momento. Nosotros sí hemos trabajado, no lo mostré acá, porque fue un trabajo intermedio que hicimos también muy bonito, de utilizar la teoría de información, y los resultados son muy buenos, de ellos son mejores que la derivada de grafo. Pero tenía una complejidad mucho más grande, porque son mucho más teoremas y mucho más fórmulas para poder meterlo en la charla de hoy, que buscaba también ir en ancho con varios temas. Gracias. Pregunta, Lisset Cabrera. Hasta el momento, una gran cantidad de meteorísticas son bioinspiradas. Viendo todo lo que usted expone, ¿podrían diseñarse meteorísticas inspiradas en procesos químicos, más que en biológicos? Sí, ese de hecho es uno de los temas que comentaba al final, en cuál estamos trabajando. La inspiración meteorística ha sido física, ha sido biológica fundamentalmente, y nosotros, claro, crear operadores inspirados en biología, que son métodos poblacionales, donde es muy directa la metáfora, el paralelismo, es bastante sencillo, o es más sencillo usar, por ejemplo, una idea de los genéticos, un algoritmo genético, inspirada en la herencia, en la genética de Méndez, de los chícharos, que son, eso es muy sencillo, para ahora de simular la computadora. Realmente la genética es mucho más compleja, pero a nivel molecular es mucho más compleja. Nosotros nos hemos decantado, podíamos trabajar también ahí, pero nosotros nos hemos decantado por trabajar con la inspiración química, puesto que la mayor parte de los procesos químicos, físicos, y químicos, tienden a un óptimo, a un estado de equilibrio, o son sistemas que buscan maximizar la entropía y disminuir la energía interna, buscando un compromiso entre energía interna y entropía, es decir, buscando una compensación entropica y mental. Todos los sistemas químicos, para que sean estables, o por eso sean espontáneos, tienden a ese último más de una forma muy acelerada, o al menos, en el caso de esos sistemas abiertos, tienden a un sistema estacionario, muy cerca del equilibrio. Con lo cual, son procesos que muy, evidentemente, más complejos, a nivel de ciencia, mucho más complejo, mucho más difícil de entender, mucho más difícil de llevar operadores, pero que a nosotros nos da ímpetu porque la inspiración química o química o física no ha sido aprovechada significativamente en un campo más novedoso, o al menos menos trillado, para la generación de meteorística. Cuando nosotros empezamos a trabajar, había una sola meteorística inspirada en química, roa, o sea, una meteorística inspirada en reacciones químicas, y había otra que estaba basada en células, que hacía reacciones, o sea, está basada en lo mismo, hacía reacciones en diferentes organeros, ¿no? Es la única meteorística que había, nosotros la que nos estamos proponiendo, o la que nos llamó la atención inicialmente para ir en profundidad, o el fenómeno del plegamiento de proteínas. No hay un fenómeno que busque más un óptimo, optimizando el proceso de búsqueda, que es, si una proteína tuviera que evaluar todos los ángulos de hiedro, la proteína, de hecho ese fue un experimento que recibió un premio Nobel, o sea, los experimentos de Affinsen, y los experimentos de, y la paradoja de Levin-Tax, precisamente, fueron en su momento preguntas, o sea, cómo es posible que una proteína, que debería demorar la edad de la Tierra, en poder plegarse, se pliegue en segundos, y además, si la despliegas, y la vuelves a soltar, en segundos vuelves a encontrar la misma estructura tras ella. Es decir, hay un camino, hay un túnel, y hay operadores que guían a esa proteína a encontrar esa estructura más óptima termodinámicamente. En la propuesta que hemos hecho, hasta ahora solamente hemos trabajado en inspirarnos en ese fenómeno, en ese proceso, pero, en un artículo que recientemente hemos enviado, hemos hecho la propuesta de trabajar con al menos seis procesos químicos, que de alguna manera, que son bastante octogonales, y que de alguna manera todos tienden a buscar un óptimo muy rápido, y que pudieran ser fácil crear operadores con ese propósito de crear un algoritmo que permita hacer optimización. Específicamente, este método basado en un folding de proteína, ya lo hemos probado en el SEC 2013, lo hemos probado en el SEC 2005, en la competencia de la IEEE para métodos de optimización, y en la del 2017 o 2019, que es de alta dimensionalidad, y todos estos operadores de proteínas operan cuando la dimensión es más alta, es cuando mejor operan, porque son interacciones a largo alcance, y en todos los casos, en los ranqueos de Freeman, en el caso 2005 fueron 25 funciones, en el 2013 fueron 30 funciones, o 28 funciones en el acuerdo de mal, en todos los casos, los ranqueos de Freeman en comparación múltiple, dan diferencias significativas en nuestros resultados con respecto a lo de la literatura. De todos modos, estamos empezando todavía, pero ya tenemos la implementación, ya estamos evaluando el mérito, el desempeño de la metodurística, y ajustando algunos parámetros, porque la metodurística, si tiene un número de parámetros mayor, a los que, los parámetros que usualmente tiene una metodurística, entonces estamos estudiando los parámetros, para cada función, para encontrar un conjunto de parámetros, y ajustarlos, para no tener que variarlos, y eso, en ese proceso estamos ahora mismo, pero el desempeño es, inclusive superior, a los métodos que en estas competencias, han funcionado muy bien. Agradecemos nuevamente al Dr. Giovanni Marrero Ponce, por su impartición del seminario, Aves y ranas en matemáticas, y ciencias de la computación, de tensores a química, biología y medicina personalizada, ofrecido al Departamento de Ciencias de la Computación, el día 9 de abril de 2021, firma el Dr. Israel Martínez, es coordinador del programa de posgrado, en ciencias de la computación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y por la oportunidad. Gracias.